Convocando a elecciones libres, limpias, secretas, con voto directo de nuestros candidatos a elección popular o de nuestras autoridades partidarias. A partir de hoy, hasta el próximo 10 de noviembre, quienes aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República por el partido Arena, pueden presentar sus documentos y someterse al proceso de elección. El partido ha definido que deben de enviarnos un currículum vital, que ustedes pueden ver lo que tienen que escribir en él. Y luego el partido Arena tendrá que, a la luz de sus estatutos y de sus principios principalmente, deberá hacer una entrevista con ellos. Sin embargo, los ganadores resultarían de las elecciones internas que el tricolor desarrollará por separado para cada cargo respectivamente. La elección del presidente, del candidato a presidente, será el día 22 de abril y solo vamos a elegir al candidato a presidente. Posteriormente, hay que hacer una asamblea general para ratificar al candidato. El candidato a vicepresidente será electo en otro proceso interno que se desarrollará a más tardar el 29 de julio de 2018. Los aspirantes también deberán pasar por el análisis del candidato a la presidencia. El candidato a presidente debe de tener una opinión sobre quién va a ser la persona que lo sustituirá. Dijo que el partido decidió hacer la convocatoria a un año tres meses de las elecciones presidenciales y a cinco meses de la fecha límite para no interferir con el evento electoral de marzo de 2018. Nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestros reglamentos, convocar a más tardar el día 4 de febrero, a más tardar, pero vamos a estar a media campaña de diputados y a media campaña de diputados y ese día comienza la campaña de alcaldes. No nos podemos contaminar, así es que por eso lo estamos adelantando. El coordinador del CNE dio a conocer también algunas restricciones a las cuales estarán sometidos quienes deseen convertirse en candidatos tanto a presidente como vicepresidente de la República, también establecidas en el reglamento del partido Arena. No dar dinero en efectivo a las estructuras, lo que es falta a la ética. Yo creo que empecemos por ahí. Nosotros no podemos tener candidatos que falten a la ética y uno no puede dar dar y bajo dinero a cambio de cobrar favores. No debe de apoyar campañas individuales. Si quiere hacer donaciones es a través del partido. El artículo 172 del Código Electoral establece que la propaganda solo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de presidente o vicepresidente de la República. Para El Noticiero, Adriana González.